Este sábado se juega la penúltima fecha en una producción de Tenfield. El bohemio del chapa blanco tras un gran triunfo en Jardines vuelve a Alviera por otros 3 puntos. El equipo de Capurro necesita comenzar a sumar de a 3. Sábado, Wanderers, Fénix. En vivo por BTV+. Presenta Coca-Cola y Antel.